Sopa de frijoles por Jorge Argueta, ilustrado por Rafael Yocten. Sopa de frijoles. Para Lunita, Pablo y Jolita, los frijoles más preciosos de mi vida. Para una sabrosa sopita de frijoles, solo necesitas dos tazas de frijolitos blancos, rojos o pintos como el atardecer. Una cabezota de ajos con dientes blanquitos y olorosos como el mediodía. Una cebollota roja, blanca o amarilla como el amanecer. Y una olla redonda como la luna y onda como un pequeño lago. Necesitas seis tazas de agüita natural sin burbujas ni sabores. Agüita simple y pura. Agüita pura y nada más. Y un volcancito de sal en la pocita de una cuchara. Primero, pones los frijolitos en el cielo de la mesa. Los frijoles son estrellitas, los limpias de cualquier basurita. Los frijolitos, al chocar unos con otros, hacen musiquita. Tú también puedes cantar. Ay, qué rica sopita, sopa, sopón, sopita de frijolitos. La comerán mis hermanos, mi hermana, mi mamá, mi papá y también yo. Ay, qué sabor. Le echas agua a la olla. Agüita, abuelita linda. Con sus cariquillas la vida nos das. Ahora las limpios, los frijolitos. Los echas a nadar en el lago de la olla. Los llevas a la estufa. Y te sonríes al ver las llamas del fueguito que abrazan a la olla. Aquí los dejarás sin taparlos por una hora más o menos. Los frijolitos van a echar una espuma blanca como una nube. La sacas con un cucharón. El fuego va a bailar mientras los frijoles se van ablandando lentamente. El agüita hirve y canta. Los frijolitos bailan unos con otros. El agüita se ha vuelto morena como el color de la madre tierra. Tu casa está olorosa como la tierra en las primeras lluvias de invierno. Ahora llega la hora de cortar la cebolla. Pero antes debes quitarle la cascarita que como un manto delicado y suave la cubre. Antes de cortarla en cuatro, debes de decirle, Gracias por tu saborcito cebollita y comienzas a cortarla despacito. Trata de no llorar porque el llanto hace amarga la comida. Yo siempre lloro cuando corto las cebollas. Los ajos también vienen vestidos, cada uno con un vestidito blanco. Uno a uno los desnudas diciéndole, Gracias por tu saborcito. Unos los cortas, otros los dejas enteros. Llegó la hora de ponerlos juntos con las cebollas en el lago moreno de la sopa. Les pones la sal, regándola con tus deditos como si fuera lluvia que brota de tus manos. Mueves la sopita con tu cucharón haciendo círculos como si fueras la madre tierra que va girando alrededor del sol. Mientras la sopita se sigue cocinando, Tú recoges la basurita de los frijoles, La cascarita de la cebolla y de los ajos, Y las llevas al tronco de un árbol. O a tu jardín y ahí las entierras. Y para que la madre tierra siga teniendo más cebolla. O sea, más, lo siento, más sabores, no más cebollas. Ahora sí, ya todo está listo. Calienta las tortillas, Saca los platos hondos y las cucharas, Adorna tu mesa con flores y sonrisas, Llama a tu mamá y papá, A tus hermanos y hermana, Y a comer la rica sopa de amor de frijolitos. Allí están todos listos para comer. Colorín colorado, Este cuento se ha acabado. Y mira, hay dos libros más que podemos leer nosotros con recetas en español. Tal vez les puedo leer más recetas a ustedes. Ok amigos, espero que disfrutan del cuento de sopa de frijoles.